ok vamos a ver a un trade aquí si vemos el símbolo zeta que se llama zillow y me gusta bastante zillow para un straddle porque si miran aquí miren este piso ok y mire cómo ha rebotado a una vez dos veces tres veces en este piso y aquí era la el piste tenemos un triple piso aquí y tenemos un soporte bien importante también si vemos miren la divergencia del mac de que se está formando así que esto está lugar bien importante o va a corregir muy fuerte a la alza o si rompe este piso cae muy fuerte muy fuerte la baja así que está en un perfecto lugar ahí para un straddle y miren esta banderina bajista aquí descendiente que se está formando aunque así que vamos a jugar ponemos zillow vamos aquí a get option chain vamos a ver al de marzo 20 y vamos a jugar el 95 call y put y va a costar 16.90 vamos a poner el preview aquí y vamos a poner aquí trade now ok y cuando vamos a orders refrescamos la orden y ya se ejecutó esa transacción cuando vamos aquí a posiciones ya podemos ver ese trade aquí tenemos el call y el put puesto ok así que me gusta bastante este straddle para que aprovechen y ganen bastante con este straddle éxitos y nos vemos